Con el fin de generar políticas públicas mejor focalizadas que beneficien a todos los empresarios sin importar su tamaño, sector y condición, más de 300 encuestadores del SID de la Universidad Nacional vienen recorriendo toda la capital colombiana y gran parte del departamento de Cundinamarca realizando la encuesta de establecimientos económicos Bogotá Región 2017. Los comerciantes del sector textil que han sido golpeados por la ilegalidad generada por el contrabando le dijeron sí a esta novedosa oportunidad de reactivación económica. Bueno nosotros como establecimientos de comercio en la capital de la república creemos y estamos convencidos que esta encuesta va a generar una información importante para que los gobernantes tanto del distrito capital como de Cundinamarca establezcan políticas públicas claras en el apoyo a todo el empresariado, a la creación de empresas, al fortalecimiento de las empresas que están dinamizando y va a crear un dinamismo mayor en la economía de la capital y el departamento de Cundinamarca Bogotá Región. Estupiñán agregó que esta encuesta debe ser aprovechada no solo por los comerciantes del sector textil sino de cada una de las actividades económicas existentes en el país. Es muy importante colaborar, participar en la encuesta, darle información real, certera para que pueda el resultado sea la solución a miles y cientos de problemas que tenemos en la dinamización de la economía de la capital de la república y de toda la región de Cundinamarca. Los encuestadores del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional garantizan que la información que suministren los comerciantes no será utilizada en ningún caso con fines comerciales, tributarios, fiscales o judiciales. Desde el centro de la capital colombiana informó Edwin Suá.